Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Cristina de la Tafita de Scrap y hoy vamos a hacer flores. Pues sí, como os he dicho en la intro, hoy vamos a hacer flores. Quería tener preparadas flores para mis proyectos, para tenerlas listas para usar, que es un recurso que siempre embellece muchísimo a las páginas de nuestros journals y de nuestros álbumes. Y tengo este troquel que es de estos gordotes de Big Z de Sizzix, que es este de flores, que son unas flores, como veis, más irregulares, más rústicas y lo he utilizado muy poco. Así que hoy es el día en el que voy a ponerme a troquelar un montón de materiales diferentes para crear flores. Yo voy a utilizar este troquel, tengo algunos otros troqueles de flores más normales, pero me apetecía utilizarlo y, bueno, vosotros, si queréis, podéis hacer las flores a mano. Hay un montón de vídeos en YouTube donde podéis hacer diferentes formas de flores. Hay un montón de troqueles con los que jugar, o si no, incluso, bueno, las podéis dibujar, la flor que os guste, y recortarlas. Yo, ya que lo tengo, pues quiero darle uso y lo voy a aprovechar. Y os voy a contar materiales que tengo aquí, que tengo un montón de materiales preparados con los que quiero trabajar. Bueno, quiero hacer que mis flores sean, pues, un poco envejecidas, ¿no? Entonces voy a utilizar, pues, por supuesto, libros, hojas de libros, fundamentalmente. Tengo aquí hojas de libros más antiguos, ¿veis? Tengo restos de hojas que he sacado de páginas de libros, pero también tengo hojas de libros, pues, normales, de libros actuales que están, como veis, sin envejecer. Estas hojas de libros, cuando tenemos, no tenemos posibilidad de acceder a hojas de libros antiguas, es muy fácil envejecerlas. Las podemos envejecer simplemente con tintas, y yo os voy a enseñar aquí algunos ejemplos de las que tengo preparadas. Para, bueno, que no solamente con tintas, distrés y cosas de estas que hacemos, sino, pues, otras formas de envejecer estas páginas. Mirad, por ejemplo, tengo aquí estas que son envejecidas con café. Que mirad, fijaros qué efectos quedan. Según el café que le pongáis, pues, van a quedar más oscuras o más claras, y el proceso, pues, es muy sencillo. Simplemente, yo lo que hago es que en una botellita de estas de spray, preparo café, café solo, y luego, pues, simplemente lo voy a ir espolvoreando, ¿no? ¿Cómo se dice? Esprayando, espolvoreando sobre el papel, y, bueno, pues, unas veces dejando zonas más marcadas, otras veces extendiéndolo más, y luego simplemente lo voy a dejar secar. Si queréis que os quede más planito el papel, lo podéis planchar, y si no, pues, a mí me gusta que quede así, ¿veis? Pues, arrugadito, sobre todo para este tipo de proyectos. Y, ¿veis? Bueno, os voy a enseñar, ¿veis? Aquí tengo, pues, un montón de ellas, fijaros. Con diferentes texturas, dependiendo de cómo ha ido quedando el café, ¿eh? Bueno, esta es una forma. Luego podemos también trabajar, darle otro aire a estas hojas de libro nuevas, pues, con pinturas de acuarela, por ejemplo. Yo he cogido mis acuarelas, y, bueno, simplemente he ido jugando con los colores, a trazos muy gruesos, tampoco le he querido dar una forma determinada, porque la idea es que es troquelarlas. Entonces, lo que me gusta es que tengan ese tono, que por unas partes se vea más el papel, por otras partes menos, el texto que hay debajo, y como veis, pues, he ido jugando con los diferentes colores para darles, bueno, pues, para tener un surtido con el que jugar ahora con mis flores. Entonces, mirad, ¿veis? Aquí tengo, pues, una en tonos más naranjas, esta en tonos verdes, aquí estas en tonos crema, amarillos, esta tengo aquí en tonos más lilas, bueno, más rosas, esta es más rosita, esta más lila, más con colores moraditos, en tonos azules, otras así, naranja, pero más pastel, otra verde, bueno, esa es otra forma. También podemos mancharla con tintas metalizadas, ¿veis? Yo tengo aquí una, por ejemplo, que está con pintura dorada y simplemente con una esponjita, pues, también le he ido haciendo manchas. Voy a utilizar también papel kraft, aquí tengo este blog que utilizo mucho, que os lo dejaré abajo, enlazado en la cajita de información, que lo hay en A5 y en A4, y la verdad es que a mí me da muchísimo juego para tener siempre papel de este kraft, entonces, bueno, no sé si luego le pondré algún sello, alguna cosa, pero bueno, como color neutro tengo este kraft, y también tengo, pues, papeles de estos de embalaje, tengo, a ver, papeles de estos de los que vienen en los paquetes, que este está, pues, sin hacerle nada, y luego tengo de este mismo estilo de papeles, tengo, ¿veis? Pues, este que es de cuando he pintado algo, este no está hecho a propósito para ahora, sino que es un resto que tenía, que está con pintura dorada, este que es como hicimos hace poquito en el canal, que hicimos un sobre, no sé si lo habéis visto, os lo dejaré por aquí enlazado, pues, es un papel de estos de una bolsa, de kraft, y está arrugado, y teñido con tintas, pues, tenía aquí un trocito, este también, mirad, de cuando hago, cuando distreso algo, con las pinturas distrés, pues, restos que me van quedando, los voy guardando para colas, y bueno, para esto, pues, puede quedar fenomenal, ¿veis? Aquí, mirad, estos son restos de la jelly plate, de cuando voy limpiando los rodillos de la jelly plate, esto también es de la jelly plate, entonces, bueno, esto también lo voy a utilizar, y además, os enseño aquí, pues, otros ejemplos, de estos papel kraft, de este blog, que está teñido, pues, con tintas acrílicas, como veis, simplemente con una esponjita, con estos pinceles de esponja, pues, he ido, bueno, pues, dando pinceladas en diferentes colores, este caso, por ejemplo, es azul y dorado, este también, en este color, que la verdad es que me gusta muchísimo, este verdecito, verde azulado y dorado, como un agua marina, así, este en colores rojos, porque tengo un proyecto que es en color rojo, y quería hacer alguna flor que tenga algún tono rojo, por eso he hecho este en rojo, que no es un color que yo utilice muy a menudo, pero para esto lo quería hacer, mira, tengo restos de papeles teñidos y no teñidos, de hojas cuadriculadas, de papel teñido con té, veis, aquí tengo otro restito de papel teñido con té, tengo papel vegetal, aquí, restos, esto es papel de, papel de horno, que para estas cosas, este sonidito que da, y la transparencia que tiene, pues me encanta, para este tipo de proyectos, y tengo, pues voy a utilizar, pues restos que tengo, pues de papel de scrapbooking, esto es de un digital, esto es papel de scrapbooking, esto también es de otro digital, más papel de scrapbooking, alguna hoja de libro que tengo por aquí, de restos, de estos de, de florecitas, mira, tengo algunos también de páginas de libro, que están ya con servilletas encima, con decupas, tengo por aquí también hojas de revistas, esto es un trozo de, de papel pintado, todos estos trocitos son los que voy a utilizar, y luego también voy a utilizar telas, tengo aquí, mira, telas de estas que tenemos teñidas con tinta de distrés, que hicimos hace poquito en el canal, otro trocito de tela teñida con café, tela lisa, simplemente, en color blanco, que esta tela es la misma, pero esta está teñida con café, y tengo aquí pues retalitos, que tengo de trocitos de tela, ¿veis? que usaré, este también está teñido con tinta de distrés, y bueno, pues con todo esto que tengo por aquí, es con lo que voy a hacer las flores, así que ahora me voy a ir a tirarme un ratito largo, troquelando flores, y bueno, cuando las tenga troqueladas, empezamos a montar, pues fijaros, qué cantidad de flores he troquelado, la verdad es que me he tirado un ratito, un ratito largo, troquelando flores, pero bueno, la verdad es que me encanta ver tantas flores por aquí, por la mesa, y ahora pues vamos a montar nuestras flores, vamos a empezar por ejemplo, con una base de tela, mirad, esta misma, que esta es de las que teñimos con café, y vamos a ponerle, vamos a ver, vamos a ir haciendo pruebas, podemos alternar una de color, o una más pequeñita, vamos a probar con una más pequeña, por ejemplo, esta, mirad, así, podemos poner, mirad, una de estas, que le dé un poquito de textura, y encima, vamos a poner, a ver, por ejemplo, mirad, una de estas, así, esta, que quede así, en tonos, más suaves, en algunas voy a teñir los bordes, en otras no, en esta, por ejemplo, si me apetece teñírselos, un poquito, y ahora simplemente, voy a ir pegándolas, con taquilu, mientras voy a poner esta, en lugar de la que había cogido antes, que era esta, porque me gusta más, este tono así, más naranjita, y como adorno, voy a colocarle aquí, en el centro, un brad, de estos de color bronce, y mirad, qué bonita queda, pues voy a seguir aquí, mezclando, las flores de tela, con las de papel, y os voy a dejar, con un poquito de musiquita, y a ver, cuántas conseguimos hacer, un poquito de musiquita, y a ver, 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 Gracias por ver el video 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 Bueno pues fijaros todas las flores que he hecho Os las voy a ir enseñando una por una Para que las veáis Unas me habéis visto hacerlas en directo Y otras pues las he hecho fuera de cámara Mirad esta que bonita Con una perlita ahí Con una cartulina, la tela Esta combinando Pues papel craft En dos colores, de una bolsa Con un, esto es un corchete De estos de los de la ropa Que es una forma de embellecer también estos proyectos Y que además nos permite sujetarlos Simplemente sujetar dos piezas Simplemente haciendo un pequeño agujerito Mirad Aquí tenéis otra con papel de este de horno Papel este verde azulado Más tela con un brad ahí de estos metálicos Esta en tonos rosas Con un botoncito ahí en color Bueno, más lila que rosa Mirad esta con el botoncito en amarillo Esta también con tela Le he puesto debajo otra pieza de papel Para que le dé un poco más de resistencia Esta con una puntilla Y un brad metálico también Mirad que bonita Esta con una hoja de libro Otro botón Y un poquito de hilo Mirad esta también Esta es muy sencillita Solo lleva estas tres capas Pero lleva aquí en el centro también Un automático de estos de ropa Que bueno, veis Estos es muy fácil Veis, se quita Aquí lo tenéis Simplemente se saca Y se coloca aquí la piececita Y es muy fácil para unir Cualquier, bueno Cualquier cosa que queráis En vuestro journal Esta, mirad Le he puesto aquí Una florecita De estas de tela Y con este papel De este que hicimos los sobres Detrás Y fijaros Qué bonitas nos quedan Pues en cualquier página Que la vayamos a poner Vamos a coger cualquiera Mirad La verdad es que Queda un adorno Súper bonito Mirad Podemos combinarlo Con cualquiera De nuestras páginas Fijaros La verdad es que Creo que es un recurso Para adornar bolsillos Para adornar Bueno, cualquier Cualquier página Mirad Quedan la verdad Súper bonitas De coger otra Por aquí De otro color Fijaros Mirad Bueno Creo que son Muy planitas Estas flores Y nos dan muchísimo juego Así que bueno Fijaros todas las flores Que he hecho en un ratito Y las tengo ya listas Para utilizar Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya dado Ideas De cómo combinar Papeles Y porque bueno Luego la forma de las flores Las podéis hacer Con cualquier troquel O incluso Como os decía Antes Cortándolas vosotras mismas Pero bueno Quería que os diera Alguna idea Pues de cómo combinar Diferentes papeles Las telas Etcétera Los adornos del centro Y bueno Espero que os haya servido Pues de De inspiración Espero que hagáis Muchas flores Me gustaría verlas Por ahí en las redes sociales Si me etiquetáis Y nada más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadme un like Si todavía no os habéis suscrito Suscribiros Dadle a la campanita Para que Youtube os avise De los próximos vídeos Que vaya subiendo al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Para tomarnos Otra tacita De scrap Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!